Hola amigos de Tocualcomán, bienvenidos a la segunda parte del video sobre la historia de las posadas de Cualcomán. Te dejaremos con una entrevista que nos concedió el señor Jorge Ramírez, un gran cualcomanense, quien siguió con el legado de don Alfonso Mora. Me preguntas algo sobre las posadas, te voy a decir lo que yo sé. Y esto que yo sé es porque lo sé de, vivo este, voz de la persona que fue el intérprete de estas cosas, ¿sí? En 1900, este, en el 2009, el profesor Juan Medina sacó esta revista, ¿sí? Sacó esta revista donde dice que a 70 años, ¿sí? En el 2009, quiere decir que a los tantos años iban a ser 75, ¿verdad? A los 6 años, ¿verdad? Bueno, que están, expiran como las luces del farol. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que estábamos viendo hace mucho tiempo con lo que vamos viendo. Hay decadencia, ¿eh? Hay mucha decadencia en todo esto. No hay la misma participación que había antes, ¿sí? Yo les digo, me alegro mucho y vivo con el agradecimiento para Dios de haberme permitido convivir con la persona que ocasionó este acontecimiento, ¿sí? Y te voy a platicar tantito. En 1939, ¿sí? Se junta don Alfonso Mora junto con varias personas. Y te voy a mencionar unas 3, 4 porque no las recuerdo todas. Librado Ortiz, Mariquita Carrillo, Davidcito Álvarez, José Álvarez. En fin, como unas 10 o 15 personas y van con el señor cura que estaba en turno, que fue el señor Amador Cárdenas. ¿Es esta la fecha de él? Este papel me lo dieron en la iglesia. Entonces ellos fueron con el padre este Amador. Le dicen, padre, queremos que las posadas, lo que rezamos aquí adentro, lo hagamos en las calles. Entonces, ¿por qué le dijo el padre que no? Porque él sabía que no podían hacer eso en la calle, ¿sí? Como ellos, como representantes de la iglesia. Pero el pueblo sí lo podía hacer, que fue lo que pasó. Le fueron, le pidieron, les dijo que no. Volvieron a ir esas personas, pero ya un poco como con más, dijo aquel, así. Y entonces dijo el padre, pues ustedes háganlo, pero no digan, yo no los estoy autorizando. Porque a mí me puede llamar la atención el señor obispo. Pero si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Y en ese momento, ¿quién era el más indicado para hacer esto? ¿Quién fue el más indicado el día que fuimos a la reunión y que dijeron, ¿quién es el que representa el comité? Que lo represente Jorge Ramírez, ¿sí? Algo, alguna cualidad me vieron, ¿sí? En ese tiempo también dijeron, ¿quién es el que debe de representar la primer posada que vamos a salir fuera de lo que es la iglesia? Que sea Alfoncito Mora. Y así fue como sucedió, ¿sí? Entonces, ellos hicieron la primer posada. En 1939, nacimiento del niño. ¿Y qué dijeron? Que sea por la calle de Alfonso Mora. Ok, 1939 es lo que yo tomo para celebrar 75 años de las posadas en la calle. Y la primer calle fue la calle Zaragoza, ¿sí? Eso es lo que yo celebré. Las posadas son del pueblo porque el pueblo las hace y el pueblo las paga. Que haya intervención de otras personas que se adjudican cosas que no son de ellos, es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque abusan de la buena voluntad de la gente, ¿sí? Pero las posadas son del pueblo. Son del pueblo. Son de Cuauhtémoc. Y qué tristeza va a ser el día que no se lleve a este acontecimiento, ¿sí? Porque va a llegar el día y Dios no lo quiera. Esa idea yo quería no estar aquí. Porque me volvería a morir otra vez. Yo las amo, ¿eh? Yo adoro este acontecimiento. Porque batallé a veces para seguir adelante con ellas. Viví acontecimientos hermosos. Y reconocimientos de gente de fuera que en determinados momentos venían y le decían a Alfonso Mora, qué cosa más hermosa eres capaz de hacerse. Yo me enojaba a veces con él y le decía a don Alfonso, ya vamos dejando esto. Le decía a Jorge, ¿de qué otra manera podemos agradar a Dios si no es con esto? Y yo caía y me aguardaba y seguía echándole, seguía echándole. Y todavía no puedo hacerte tanta remembranza de todo esto porque no acabaríamos nunca. El hombre más noble y más entregado para todo esto fue Alfonso Mora, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier persona que iba, Alfoncito me haces el modelo del cordero, se ponía así el modelo del cordero. Alfoncito me puedes ayudar con la túnica de la Virgen, aquí tiene la túnica, las alas, en fin, todo lo que quisieras. Entonces, tengo tan presente en una ocasión, yo platicaba con él en el mes de octubre y noviembre lo que íbamos a hacer en las cosadas. De acuerdo, vamos a hacer esto y yo ya tomaba la parte que yo iba a hacer y él tomaba la de él. No volvíamos a hablar para nada hasta cuando íbamos a montar lo que vamos a hacer. Una vez llegó una persona y le dice, Alfoncito vengo a ver si no me puedes hacer el favor de ayudarme a hacer un Moisés para presentarlo ahora en la posada y hacer lo del Moisés. Entonces, dice don Alfonso, sí, mira, yo aquí tengo uno y te lo voy a dar y yo prácticamente como que me enojé, ¿sí? Y le digo, ya que se fuera, le digo, don Alfonso, ¿cómo es posible que nosotros ya preparemos durante ocho o diez días esto que vamos a poner nosotros y usted agarrelo y se lo da para que lo hagan ellos? Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, mira Jorge, a nosotros Dios nos dio mucha capacidad para hacer cosas en un ratito. Le daba la razón a un hombre entregado por completo a un acontecimiento para que en determinados momentos las personas, y no te voy a decir quiénes, pero todos sabemos que han ocasionado problemas en las posadas son los mismos de hace quince o veinte años a los que son ahorita. ¿Y quiénes son los responsables de estos? ¿Sabes quiénes somos? Nosotros los del pueblo, porque nos dejamos por eso, porque este acontecimiento es de nosotros. Pero a veces tenemos que tener paciencia para poder sufrir, ¿sí? Pero las posadas son del pueblo. Junto con Jorge, la familia López Sánchez y vecinos de la calle, fue quien dio vida a esta hermosa entrada de la posada en la calle Canela en el 2014, siendo la celebración de los 75 años de esta tradición. Yo invito a toda la gente que desee ver un verdadero espectáculo, que desee ver una tradición que no nada más es con el tema religioso, sino que es un tema cultural, el que nos lleva a expresarnos a toda la gente del pueblo de esta manera, con este acontecimiento tan hermoso. ¿Quién no ve a tanta gente que en el trayecto de la posada se saludan, se abrazan, se cuentan tantas anécdotas? Y eso para mí es muy satisfactorio. Y más satisfactorio es aún todavía el ver con qué entusiasmo la gente está participando. Porque quiero repetirles, las posadas son del pueblo, no son de nadie más. Las posadas en Cualcomán son la cosa más hermosa que podamos ver. Todos los pueblos tienen sus cosas tradicionales, sus cosas bonitas, pero Cualcomán tiene el orgullo más grande que son sus posadas. Cualcomán